Como padres, la educación de nuestros hijos es uno de los mayores y más fascinantes retos. Durante la crianza buscamos diferentes estrategias para guiarlos, acompañarlos en la construcción de su personalidad, potenciar capacidades y desarrollar habilidades para la vida. El amor es lo que da fuerza a este largo proceso. Sin embargo, esto no puede opacar la labor que la disciplina y la autoridad ejercen en la crianza. Asimismo, la autoridad no debe sobrepasar el amor que les brindamos. En la educación no existe una fórmula exacta porque depende de la edad, la personalidad y las relaciones que se establecen entre padres e hijos. Pero independiente de esto, la clave está en el equilibrio que se logra al impartir la autoridad de manera asertiva y demostrando afecto. Este tipo de disciplina se basa en el respeto, el diálogo y los acuerdos familiares. De esta manera, nuestros hijos construirán una imagen positiva de sí mismos, aprenderán a controlar sus emociones, a tomar decisiones propias y a planear un proyecto de vida. Soy saludable cuando imparto autoridad sin dejar de lado el afecto.